Y bueno, estaba Reinaldo Raffanelli, el del bajo Eso es lo que te decía del polífero ¿Y qué te parece el disco El Aguante de Charlie García? Me gusta, está bueno, pero me gusta más Influencia, por ejemplo Pensé que me iba a gustar la versión que hace de dos edificios dorados de El Aguante Pero prefiero la que hace Seru Girán, con el 93 en vivo David Le Bon, ese gran guitarrista, otro gran guitarrista del rock nacional Exactamente, otro capo, total ¿Alguna canción que recuerdes? ¿Algún solo? El tiempo de dos, Contactos No, el solo, uno de los que más me gusta a mí es que está en La Graza de las Capitales En el tema Noche de Perros Que además te digo, para mí, uno de los mejores discos del rock nacional Si en algún momento... Con los dos de Crucis Si en algún momento tuvieras que elegir armar tu banda ¿Cuál sería tu banda favorita? ¿Cuál es tu selección de músicos? No, 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 no me gusta así armar una hipótesis Dentro de lo real que existió esa en la selección de músicos Seru Girán Charly García, David Le Bon, Pedro Aznar, Oscar Moro Una química total, talento, a full Re músicos ¿Qué banda sentís que está llegando? ¿Cuál es la banda que vos creés que está en la gente Que la gente está escuchando como alguna vez Pasó con los Beatles o con los Rolling Stones? Y en este momento... No sé, se está orientando más para otro género Hace unos años atrás te hubiera dicho... No sé... No sé... No sé... No sé...